... Esta mañana estuvimos con el cierre de música todos los caderes que tenemos la verdad que es muy lindo ver a esos chicos a todos los inscriptos que están muy entusiasmados Este evento es el cierre de los talleres culturales que se dictan en la Casa de la Cultura Esto se destila desde el comienzo hace 11 años o 12 años que se vienen repitiendo Estas muestras siempre se realizaban en la Casa de la Cultura A mí me interesa llegar a la gente con el arte llegar a la gente con las producciones que la gente conozca salir a la calle a mostrar por eso la idea aprovechando la plaza que es tan hermosa intervenirla Yo estoy muy sorprendido pero porque han superado la expectativa de todo lo que uno viene día a día viendo y viviendo lo que ustedes dan miren esos cuadros hermosos lo que es el mosaiquismo todo lo que las chicas han hecho también peluquería los de cocina los de talleres de costa allá las artesanías ¿Qué puedo decirles? Cada día me siento más orgulloso de todos los que están participando y acompañando y haciendo todo esto por Saldán tan lindo que es un espacio donde venimos a disfrutar a participar a intercambiar ideas que esto es muy bueno Al realizar una actividad particular ya sea teatro literatura actividades manuales es una realización propia personal un reconocimiento como individuo y a partir de ese reconocimiento se siente dentro de una sociedad Esta red así va creciendo desde lo micro que es el trabajo individual al trabajo grupal al conocer y tomar conciencia de los trabajos lo que se hace en comunidad en cultura y eso ayuda me parece a la visión de tener de proyectarnos como ciudad y la visión y o